hola buenos días estamos en Risaralda en un lugar que se llama Santa Rosa de Cabal es famoso por el chorizo y también por los termales si vamos a conocer acompáñenos y pues vamos a mirar a ver cómo son los termales tan famosos aquí en el departamento de Risaralda en Santa Rosa de Cabal bueno para que les voy a explicar el horario pues ahorita en pandemia están manejando dos horarios que son de 7 y media a 11 a 10 y media de la mañana este tiene un costo de 29 mil 900 y hay otro horario que es de 11 a 3 de la tarde antes de pandemia usted venía acá y pagaba los 39 49 mil por todo el día el señor también me explicó que antes también había hasta las 10 de la noche pero ahora por la pandemia no están manejando así otra cosita que les quería decir ah bueno queda retirado del pueblo son como a unos creo que unos 10 11 o 12 kilómetros más o menos aproximadamente y estas termales se llaman Santa Rosa de Cabal y tiene otro nombre que ya les dije bueno el otro nombre que tiene se llama también Arbeláez las termales de Arbeláez y ahora nos vamos a poner el vestido de baño y nos vamos a meter al agua listos bueno tiene un casillero donde pueden guardar sus pertenencias y tienen que meter dos monedas de dos mil pesos ahí hay una persona que les hace el cambio de la moneda para que tengan en cuenta también eso vamos a probar el agua termal está calientita bueno y vinimos acá porque también es rico pues hemos tenido no crean viajar estar aquí para allá de allá para acá y este plan es para venir a relajarse un ratito desconectarse un poquito de todo tienen una vista súper linda verde 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 y pues es muy linda la cascada y lo bueno es que como les dije no es azufrada entonces uno puede nadar con los ojos abiertos y no le va a arreglar los ojos vamos a ver aquí estamos felices este tiene pues varias piscinas pues esa es una esa es otra esta es otra esta de acá Música También hay un mini spa donde les pueden hacer una mascarilla en barro, en barro volcánico Y después de las termales, si ustedes no quieren almorzar en las termales Porque allá hay un servicio de comidas Ustedes pueden unos kilómetros más abajo encontrar esta hacienda que se llama Santa Clara Tiene este estilo de hacienda antigua, pintada, muy típica, así paisa, hermosa Y pueden venir a pasar un ratico acá También tienen el servicio de almuerzo Nosotros decidimos venir a hacer ese plan Si ustedes lo quieren hacer, también lo pueden hacer Música El petero, el paisa, le fascina mucho esto, el poncho, todas esas cosas Aparte de la decoración del hotel Y nos llegó el almuerzo Nosotros pedimos una hamburguesa 7 cueros Vamos a disfrutar porque tenemos un hambre feroz Después de las termales estamos cansados y ya bien enter Y si ustedes quieren comprar artesanías aquí en Santa Rosa de Cabal Aquí por toda la vía hacia las termales Pueden encontrar estos lugares, estas tiendas artesanales Donde hacen todas las cosas artesanales, divinas Música 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 Otra cosa que no puede faltar acá en Santa Rosa de Cabal Es probar los chorizos santarrosanos Son los mejores chorizos de Colombia Y pues entonces venimos aquí a este restaurante Que es muy conocido Que se llama Choripaco A probar los famosos chorizos santarrosanos Aquí ya nos sirvieron el chorizo Viene así con tomate, timón y arrepita Vamos a probarlos Bueno, aquí estamos en Santa Rosa de Cabal Pescando hasta salmante Truchas, lo que queremos comer Vamos a ver cómo va Margarita está de buenas para Morcito hoy Un plan muy chévere aquí en Rezadalda San Tarrosa de Cabal Pues tomar trucha pescada por uno Después de comer trucha pescada por nosotros Nos vinimos aquí a acampar Cerca del termal Santa Rosa de Cabal Miren lo bonito El río con el cual vamos a dormir Y bueno, pues Nosotros somos muy Nos gusta la naturaleza Y siempre en todos los viajes Nos gusta acampar Y de verdad El complemento de la naturaleza Es importante para nosotros Dov specie pescada por todos los viajes El aprendizaje Es importante para nosotros No te viven Nosotros vamos a dormir Masos Nosotros chilles La trail La trail No te viven Que Llego Que 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 ¡Gracias!